Los estudiantes universitarios de Ataman están llenos de una nueva emoción. Como en cada semestre, llega el momento de tu tarea más especial. Para este trimestre, el maestro les pide a los estudiantes de la clase una tarea de proyecto que harán juntos. Mientras Susan quiere que el proyecto sea un desfile de moda, Berg se ofrece a publicar un libro de cuentos. Tolga, por su parte, se ofrece a jugar un partido de fútbol con su propia idea. La mejor idea viene de Ogulkan. Mientras Ogulkan, Doruk y Asiye Cantan, se ofrece a grabar un hermoso vídeo con sus compañeros de clase. Toda la clase está de acuerdo con esta idea. Ogulkan se sienta en la silla del director en este gran proyecto. Tolga asume la tarea de producir. A cargo de un gran trabajo de maquillaje. Kaan acepta disparar con la cámara. Berg es responsable de los eventos de sonido y micrófono. Doruk y Asiye toman la tarea de cantar. La tarea más importante recae en Omer y Susan. Los actores principales del clip son Omer y Susan. Ogulkan crea el escenario del clip en casa por la noche y se lo cuenta a sus hermanos. Todo el mundo ama la historia del clip. El chico guapo y la chica hermosa no se ven mientras caminan por la escuela y chocan. Así comienza la intro del clip. Más tarde, hay una interacción entre Omer y Susie y el clip continúa. Se filman diferentes conceptos para el clip. Ogulkan dirige el clip con un estilo de director completo. La filmación de clips comienza de una manera divertida y continúa así. Ogulkan está de humor para un director. Asiye y Doruk, por supuesto, fascinan a todos con sus magníficas voces como siempre. Si quieres, veamos una parte del clip. Seguiremos pero no te vayas. Gracias. Estudiantes universitarios de Ataman celebran su edad. Su nuevo proyecto con una fiesta en la casa de Susen. Veamos cuántos puntos le darán la audiencia y los maestros a esta tarea de proyecto. No olvides escribir cuántos puntos das en el comentario. No olvides escribirlo. No olvides escribir cuántos puntos de un comentario. No olvides escribirte un comentario.